Buenos días, soy Julio de Pablos de Pamplona, España. Trabajo en el Hospital San Juan de Dios, de la misma ciudad. Y esta mañana vamos a hablar de tratamiento de los puentes óseos fisarios. Esta mañana vamos a hablar de tratamiento del cierre fisario prematuro o puentes óseos fisarios, como también se denomina. El manejo de los puentes óseos fisarios puede ser o bien directo mediante el método de Langesquiel, niños de menos de 10 años, que por otro lado es impredecible incluso con los nuevos materiales de interposición, y otros métodos que podríamos llamar indirectos que trabajan sobre las secuelas de los puentes óseos, como son el arresto fisario, la distracción ósea, bien sea la cayotasis o la distracción fisaria, y las osteotomías agudas. Por supuesto, antes de realizar ningún tipo de tratamiento, tenemos que vigilar por si hay una resolución espontánea del puente óseo, lo cual puede producirse en casos de puentes óseos menores del 5%, según el doctor Peterson, sobre todo en aquellos puentes óseos, como vemos a la derecha, que no se ha establecido completamente la unión entre la epífisis y la metáfisis, formas frustres de puentes óseos, también llamadas, y también, sobre todo, en pacientes muy jóvenes con todavía mucho potencial de crecimiento. Vamos a hablar de algunos de los métodos. En primer lugar, tenemos el método de Langues-Giol, que también se puede llamar método de resección-interposición fisaria, que básicamente consiste, ante la existencia de un puente óseo, como el que vemos en la derecha, conseguir su disolución mediante, por ejemplo, una fresa o cualquier otro material que pueda curetear la zona y deshacer el puente óseo y, posteriormente, rellenar el defecto que hemos generado mediante distintos materiales en un intento de que esta metáfisis pueda seguir creciendo en un futuro. Las indicaciones son niños de menos de 10 años, sobre todo cuando tienen mucho crecimiento por delante, cuando el puente óseo es menor del 50% y, sobre todo, van mejor en puentes de origen traumático más que de origen infeccioso u otros orígenes. Por supuesto, tenemos que valorar la osteotomía porque no en todos los casos, ni mucho menos, se produce una corrección de la deformidad después de solamente la resección e interposición. También podemos utilizar otro tipo de métodos, como son las epifisiódesis o los arrestos fisarios, bien mediante epifisiódesis cuando queremos completar la epifisiódesis que se ha formado en un lado de la fisis o bien mediante métodos más temporales como el método de crecimiento guiado cuando queremos parar el crecimiento de los huesos compañeros como en el tobillo o en la muñeca o cuando queremos parar el crecimiento del miembro contralateral. Este es el método de METESO. Es un método que aparentemente es un método temporal muy poco agresivo con el cual podemos conseguir cierres del cartílago de crecimiento del lado contralateral para compensar, en la medida de lo posible, dismetrías previas por cierres de fisarios u otras patologías. También con el acortamiento podemos conseguir ya en personas, sobre todo en niños mayores o en adultos jóvenes, podemos conseguir compensar dismetrías que se han generado, como en este caso, después de quimioterapia en un paciente de 17 años. La distracción fisaria es otro método de tratamiento de los puentes óseos porque sabemos que mediante distracción podemos romper los puentes óseos y conseguir después la elongación o la corrección de la deformidad angular de que se haya formado. Este es un caso de un puente óseo fisario en la tibia proximal que fue tratado mediante distracción fisaria sin necesidad de haber hecho ningún tipo de osteotomía y con ello conseguimos la corrección progresiva de la deformidad. No solo conseguimos la corrección de la deformidad sino que si encima necesitamos una elongación podemos realizarla bloqueando el aparato e impidiendo los movimientos de rotación que se dan en la bisagra proximal. Ya ven aquí una elongación de unos 2,5 cm después de la corrección angular y este es el resultado antes y a los 10 meses del postoperatorio con una buena corrección de la deformidad tibial. Las indicaciones para distracción fisaria son por supuesto pacientes inmaduros tiene que estar la fisis abierta, deformidades a nivel de la fisis, normalmente deformidades a nivel de la tibia, pongo el interrogante del fémur porque es una ubicación que normalmente nosotros no trabajamos con la distracción fisaria, en pacientes en los que el puente óseo sea menor de 50% y sobre todo aquellos casos en los que tienen asociada una dismetría que también hay que tratar además de la deformidad angular. La caiotasis es un método clásico también, sobre todo cuando tenemos acortamientos. Ahora en nuestros momentos utilizamos prácticamente siempre métodos combinados de fijación externa y enclavado endomedular para conseguir las elongaciones mediante caiotasis, como ven en esta imagen. Con ello disminuimos el tiempo de fijación externa aproximadamente en dos tercios con respecto a los métodos de elongación convencionales. Esta es la situación pre, intra y post tratamiento a los 24 meses de la elongación en el mismo paciente. Osteotomías correctoras que pueden ser también progresivas, como en este caso. Esta se puede llamar una hemicayotasis o osteotomía de apertura progresiva. O también pueden ser agudas, lo que nos exige ser muy exactos intraoperatoriamente. Para esto tenemos métodos un poco artesanales como son la utilización del cable del cauterio para comprobar que el eje mecánico de ese miembro está correcto después de haber realizado las osteotomías correctoras. Esta es la situación pre y post operatoria después de osteotomía correctora aguda. Y esta es la situación pre y post operatoria en el mismo paciente en cuanto a su aspecto clínico. También cuando tenemos unos cierres completos del cartílago de crecimiento podemos utilizar osteotomías agudas como esta osteotomía de apertura que sobre todo se utilizan en niños mayores o en adultos jóvenes. Seguidamente voy a mostrar que luego pueden, ustedes no los comentaré, pero luego pueden ustedes estudiarlos, unos algoritmos dependiendo de si el paciente es inmaduro como en este caso, con puentes menores de 50% según tenga crecimiento suficiente o no tenga crecimiento suficiente. Posteriormente, ustedes, como digo, los pueden estudiar. Cuando el puente es mayor de 50% tienen estas distintas posibilidades dependiendo de que el paciente tenga un acortamiento, tenga una deformidad angular o tenga algo, una deformidad combinada. Y finalmente, en pacientes maduros, dependiendo de que el paciente tenga un acortamiento de distintas categorías que tenga una deformidad angular o que tenga una deformidad combinada. Finalmente, podemos decir que ante un posible cierre prematuro del cartílago de crecimiento, lo primero es mirar y esperar, darle tiempo al paciente. Nunca, prácticamente nunca, es urgente hacerlo. Informar a la familia, quizá realizar un tratamiento preventivo vigilar y, una vez hecho eso, llegar al tratamiento. Normalmente, siempre en estas puentes óseos, prácticamente siempre tratamientos a posteriori y tener siempre mucho cuidado con las excepciones. Muchísimas gracias. 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 Gracias.